No sé si no. ¿Pues serás loco que estás? No sé si no, que se está bien. No sé si no. No sé si no, no sé si no. No sé si es. No sé si es. No sé si es. No, oye, lo que dicen. Pero, oye, yo te digo a ti que nosotros también nos tigre de la pala.